Hoy estamos acá para reconocer a todas las instituciones que han colaborado con la sección Amigos de la Educación para la Movilidad Sustentable y Segura, de nuestro programa de madre, que es Amigos de la Movilidad Sustentable. Esta sección consta de convocar a todas las instituciones que estén dando charlas o que quieran dar charlas o talleres a alumnos de escuelas, no importa el nivel, de toda la ciudad de Buenos Aires. Estas instituciones son de diversa índole, de diverso rubro. Puede ser una institución gubernamental, una ONG, una asociación civil, una empresa. Y cada uno va con su experiencia a contar lo que sabe, transmitir todos sus conocimientos. Y nosotros lo que hacemos es facilitarle toda la parte de la agenda, la logística, para que puedan ir lo más cómodo posible, pero con el objetivo de garantizar que más alumnos son los que reciben charlas.